9.38 minutos de esta mañana, recuerden, llegaremos a los 28 grados en el sur, a los 32 grados va a estar realmente sofocante en el litoral oeste y hay baja probabilidad en el día de hoy de precipitaciones, de haberlas serían escasas, pero ya mañana, pasado y traspasado, el pronóstico del INUMET habla de tormentas y precipitaciones. Vamos a seguir hablando de Galeano, recién teníamos niños allí de la escuela y ayer fue un día a nivel de todos los centros de estudio en donde la muerte de Eduardo Galeano generó un cambio de repente en lo que maestras y maestros tenían previsto para ese día y muchos obviamente terminaron hablando de la figura y de la obra de Eduardo Galeano y por ejemplo, alumnos de quinto y sexto del colegio Guara estaban leyendo fragmentos del libro de los abrazos, el que vamos a estar tratando en instantes nada más, con Alejandro de Barbieri en su columna de educar sin culpa a propósito de todas las señales que también existen en la literatura y que sirven para, en este caso, que los papás criemos a nuestros hijos. Pero vamos con esta lectura. El mundo de Eduardo Galeano Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno amigos, y lo decíamos al inicio, arriba gente, dos bares de Montevideo fueron testigos de gran parte de la vida de Eduardo Galeano. Estamos haciendo referencia al café brasilero ubicado allí en la calle Ituzangó, en Ciudad Vieja. Y también al bar de los Olímpicos en Malvin, en el barrio que adoptó Eduardo Galeano durante sus últimos años. Hasta allí fuimos justamente a recordar historias y anécdotas junto a protagonistas de esos lugares. Por ejemplo como Claudia, una de las dueñas del bar de los Olímpicos. Y también con José Luis, un carpintero de allí de la zona que lo quería como a un hermano, a Eduardo Galeano. Y obviamente entre risas y alguna lágrima de emoción surgieron anécdotas imperdibles. Desde que se mudó al barrio, el bar los Olímpicos fue uno de sus refugios favoritos y el que preparaba el mejor fainá del mundo para él. Siempre tenía que ser de orillo, estar bien caliente y acompañado por una cerveza bien fría. Alguna gente también venía que había escrito un libro, si yo se lo podía hacerle llegar a Galeano, si ya lo leía, a ver qué tal le parecía. Y yo siempre les decía que yo no era la secretaria de Galeano. Otro de sus grandes compañeros de ruta fue Morgan, su perro, que lo conocía mejor que nadie, con quien realizaban extensas caminatas por el barrio. Nunca lo llevó con la correa, siempre lo llevaba suelto. Cuando venía de la playa con Morgan decía, nos vinimos porque Morgan dijo que había muchos humanos en la playa. No le gusta eso. El día que murió Morgan vino para acá, desesperado. ¿Te acordás? Mal. Mal, mal. El último perro se lo regaló Macarena, Macarena Gelman, y se llama Macu. Pero de Macu solo me dijo que era muy insoportable. Claudia y José Luis se sienten privilegiados por haber podido compartir todos estos años con Galeano. Un hombre al que le gustaba mucho escuchar a los demás y que siempre estaba atento a cada frase, a cada pensamiento, para luego inmortalizarlo en uno de sus libros. Cuando le hablé de un compañero que tuve italiano, le hizo una hoja para él solo, creo que está en el libro Los hijos del tiempo. También me inmortaliza un amigo sin que yo me haya enterado de nada, simplemente va a la fuente y te pregunta quién era, qué es, qué hacía. Eduardo Galeano siempre va a estar vivo en el bar de los olímpicos. Bueno, ahí aparecía ese estupendo periodista que era, ¿no? Cuando en la literatura alguien tiene el olfato sabueso del periodista, pero aparte el vuelo sensible, artístico, poético, de saber trasladarlo y hacerlo una escritura maravillosa. Como decía Caetano, ¿no? Que lo dijo, él era un maestro en el arte de la lectura, de la escritura corta, ¿no? Después nos proponía a nosotros esa lectura corta, pero que nos dejaba con profundas preguntas, enseñanzas e interrogantes. A mí me gusta, obviamente, lo mejor de Galeano era eso, lo breve, el cuento corto. Obviamente va en gustos de cada uno, pero esos cuentos cortos, esos cuentos breves eran fantásticos.